Volver al Danzac fue realmente increíble Sentir ese cariño de la gente Si ya lo de Viva México fue increíble Lo de Lucha Win fue realmente espectacular Y eso solamente me motiva a ganar más combates y tener nuevos objetivos Por eso este 23 de noviembre en humildad Voy a ganar esa oportunidad por el gran campeonato de gladiadores Y les doy un consejo a mis rivales Prepárense como nunca Pero como nunca Entrenen muchísimo Porque van a estar uno a uno Con el atleta número uno ¡Ey! ¡Ey! ¡No, hombre! Yo creo en este barrio Y este barrio es de verdad Y si no tienes humildad Y si no tienes humildad No lo hiciste No lo hiciste No lo hiciste genau lo hiciste No lo hiciste Ni si no tienes humildad ¡F disapparación! Ni si no tienes humildad